Oh, hora de comer. ¿Dónde estamos? Estamos exactamente entre Shalimar y Mirna. Oh, sí, claro. Marta, ¿quiénes son ellos? Pues, ellos fueron mi familia. Ahora comeremos y discutiremos sobre nuestro destino. Queremos saber cómo encontrar al hombre tiniebla. No les gustará encontrarse con él. Hay un pueblo cerca de aquí. Mirna, ¿dónde estarán a salvo? Iremos hacia allá. ¡No iremos! ¿Qué dijiste? Apreciamos su ayuda, Marta, pero no queremos ir allá. Hay que recuperar a Hank y evitar que la tiniebla se lleve a alguien más. Muy bien dicho. ¿No creen? Antes de que intenten lo imposible, deben comer. Y en la noche dormirán en camas verdaderas en alguna posada. Aún podrán encontrarlo mañana. ¿Cómo sabe que aún podremos encontrarlo? La tiniebla aparece solo tres noches cada 33 años. Y se lleva a una víctima por cada noche. ¿Cómo sabes eso? ¿Por qué así ha sucedido durante los últimos mil años? ¿Por qué? Si esto ha sucedido por mil años, significa que ella lleva casi cien víctimas. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Su poder aumenta durante el eclipse lunar. Y cuando se lleve a su centésima víctima, los vientos de las tinieblas destruirán toda la luz del reino. Para siempre. Debe haber alguna forma de evitarlo. ¿Recuerdan que el amo de los calabozos dijo... ¿Dijo algo acerca de la luz que destruye la tiniebla? No. Bien. Debemos irnos ya si queremos llegar a mirlo hasta el anochecer. ¿Acaso no me oyeron? Debemos irnos. ¡Acao no me oyeron! ¡Acao no me oyeron! ¡Calibro!